Me llamo Álvaro, geólogo de profesión, hasta hace poco, incrédulo ante lo paranormal. Mi historia comienza en un día aparentemente normal, pero lo que descubrí en las profundidades de unas cuevas cambiaría mi vida para siempre. Era un martes nublado cuando llegué a la zona designada para el nuevo proyecto, un gran centro comercial en las afueras de la ciudad. El terreno era amplio, a simple vista, ideal para la construcción. Sin embargo, había un detalle que capturó mi interés, un sistema de cuevas dispersas por el área. La empresa para la que trabajaba quería asegurarse de que estas cuevas no supusieran un problema estructural, así que mi tarea era evaluar su estabilidad y tamaño. Con un equipo de cinco profesionales, equipados con lo último en tecnología geológica, nos adentramos en la primera cueva. Esperábamos encontrar pequeñas cavidades, nada fuera de lo común. Pero, a medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que estábamos ante una red de túneles mucho más extensa de lo que nuestros instrumentos habían detectado inicialmente. Esto ya era inusual, pero lo que sucedió después fue aún más perturbador, nuestros equipos comenzaron a fallar. El GPS no lograban dar nuestra ubicación exacta, los comunicadores emitían un zumbido estático y los escáneres subterráneos se volvían locos. Interferencias magnéticas, sugerí en un principio, intentando buscar una explicación lógica. Pero, en mi interior, algo no encajaba. Había una sensación, un presentimiento, que me hacía sentir que estábamos ante algo desconocido. Decidí actuar con cautela. Mandé a dos de mis compañeros, Laura y José, de vuelta a la superficie para que informaran de nuestra situación y buscaran refuerzos o, al menos, equipos de respaldo. No tardaremos, me aseguró Laura con una sonrisa nerviosa. Si tan solo hubiera sabido lo que nos esperaba, nunca los habría dejado ir. Los tres que quedamos continuamos explorando con una mezcla de fascinación y aprensión. Mis compañeros restantes eran, Elena, una joven geóloga con una mente aguda y curiosa, y Marcos, un experimentado topógrafo con años de exploración a sus espaldas. A pesar de la incertidumbre, decidimos avanzar. La fascinación científica era fuerte, pero en el fondo, una voz interna me advertía que estábamos adentrándonos en un territorio desconocido y peligroso. No tardamos en encontrar un túnel que descendía abruptamente. Sin saberlo, estábamos a punto de cruzar un umbral del que no podríamos regresar fácilmente. Intrigados, comenzamos el descenso, a medida que bajábamos, esa sensación de inquietud creció dentro de mí. Era como si miles de ojos invisibles nos observaran desde las sombras que producían nuestras linternas, susurrando secretos que no estábamos destinados a escuchar. Al fondo del túnel, nos encontramos con un panorama que desafiaba la razón, una vasta red de cámaras y pasajes subterráneos que se extendían en todas direcciones. En ese momento, decidí que era hora de regresar a la superficie. Sin embargo, al volver sobre nuestros pasos, la pendiente por la que habíamos descendido nos impidió subir de nuevo. La superficie parecía haberse vuelto extremadamente resbaladiza. Ni siquiera agarrándonos con toda nuestra fuerza a las lisas paredes y apoyándonos entre nosotros, éramos capaces de dar apenas dos pasos. Cuando pienso en ese momento, sé que debimos quedarnos esperando a que viniera el grupo de apoyo, pero algo dentro de la cueva me inquietaba y me negué a permanecer quieto. Volvimos al final del túnel donde habíamos podido vislumbrar la red de pasajes, y con la sensación constante de estar siendo observados desde las sombras, comenzó nuestra odisea en las profundidades, un viaje que nos llevaría al límite de nuestra cordura y valor. Conforme nos sumergíamos más en las entrañas de la tierra, la luz de nuestras linternas parecía ser tragada por la oscuridad. Las paredes de las cuevas se estrechaban y luego se abrían en enormes cámaras, revelando formaciones rocosas impresionantes que desafiaban nuestra comprensión de la geología local. A pesar de la belleza, había algo inquietantemente silencioso en estas cavernas. Los sonidos habituales de gotas de agua cayendo suavemente o el eco de nuestros propios pasos parecían amortiguados, como si algo absorbiera el sonido. Marcos, quien normalmente era una fuente de chistes y anécdotas, se mantenía en un silencio pensativo, concentrado en su equipo topográfico, aunque éste parecía más un adorno inútil en este entorno. Elena, con su cuaderno en mano, anotaba observaciones y esbozaba las extrañas formaciones rocosas. ¿Has visto algo así antes, Álvaro?, me preguntó en un susurro, como si temiera perturbar a las sombras que nos rodeaban. Le respondí con una simple sacudida de cabeza. No, nunca había visto nada igual. A medida que avanzábamos, un hallazgo nos dejó perplejos. En una de las cámaras, encontramos indicios de lo que parecían ser herramientas antiguas, hechas de piedra y hueso, junto a lo que parecían ser pinturas rupestres en las paredes. Era imposible. Esta región nunca había mostrado signos de asentamientos antiguos. Elena se acercó a las pinturas, iluminándolas con su linterna. Las imágenes eran crudas, representaciones esquemáticas de figuras humanas y algo más, una forma que no podíamos identificar, una presencia ominosa en cada una de las escenas. Debemos documentar esto, dijo Elena, su voz temblorosa pero llena de emoción. Pero Marcos interrumpió, no estamos equipados para esto. Tendríamos que volver y notificarlo. Estaba de acuerdo con él, necesitábamos regresar con un equipo mejor preparado. Pero justo cuando nos disponíamos a continuar con el camino de regreso, ocurrió algo que nos heló la sangre. Un ruido sordo, un eco lejano, resonó a través de los túneles. No era un sonido natural, como el desprendimiento de rocas o el agua abriéndose camino. Era algo diferente, algo vivo. Nos quedamos inmóviles, nuestras linternas temblorosas apuntando hacia la oscuridad. El sonido se repitió, esta vez más cerca, un jadeo gutural que parecía arrastrarse por las paredes de la cueva. Miré a mis compañeros, viendo mi propio miedo reflejado en sus ojos. Sin decir una palabra, empezamos a retroceder, alejándonos del sonido, pero con cada paso que dábamos, una sensación creciente de estar siendo observados se apoderaba de nosotros. Era como si las sombras mismas cobraran vida, moviéndose furtivamente en los límites de nuestra visión. Nos preguntábamos qué sería lo que habitaba en las profundidades desconocidas de estas cuevas. En ese momento, sólo sabíamos una cosa, teníamos que encontrar la salida, y rápido. La urgencia de escapar se había apoderado de nosotros. Con cada paso apresurado que dábamos, el eco de aquellos jadeos guturales parecía seguirnos, un recordatorio constante de que no estábamos solos en esta vasta red subterránea. La tensión era palpable, y a pesar de que no queríamos admitirlo, el miedo había echado raíces en nuestros corazones. Marcos, que hasta entonces había mantenido una compostura envidiable, comenzó a mostrar signos de pánico. —¡Esto no es normal, Álvaro! —¡No es, no es sólo una cueva! —murmuró, su voz temblorosa. Elena, por otro lado, trataba de mantenerse enfocada en el camino, pero sus ojos no dejaban de mirar nerviosamente a las sombras que nos rodeaban. De repente, Marcos se detuvo. —¿Escucharon eso? —susurró. —Nos quedamos inmóviles, conteniendo el aliento. Un suave roce, como de algo arrastrándose por la piedra, llegaba desde la oscuridad. Era sutil, pero innegable. Nos miramos unos a otros, la realidad de nuestra situación haciéndose cada vez más evidente. No estábamos solos, y lo que fuera que estuviera con nosotros, estaba acechando en las sombras, cada vez más cerca. Decidimos acelerar nuestro paso, casi corriendo por los angostos pasajes. La idea de estar siendo perseguidos por algo desconocido en un lugar tan claustrofóbico era abrumadora. Nuestras linternas apenas iluminaban el camino, y el miedo a lo desconocido se mezclaba con el temor a tropezar o perder el rumbo en esta laberíntica prisión de roca. En un momento dado, Elena se detuvo bruscamente, haciendo que yo casi chocara con ella. —¡Mirad! —exclamó, señalando hacia una pared lateral de la cueva. Allí, apenas perceptibles, había marcas en la roca. No eran naturales, eran, ¿huellas? Algo había estado raspando la pared, dejando tras de sí una serie de marcas irregulares. Eran demasiado grandes y demasiado extrañas para ser humanas. A sensación de estar siendo observados se intensificó. Era como si cada sombra pudiera albergar ojos invisibles, observándonos, estudiándonos. Elena tomó una serie de fotografías rápidas de las marcas antes de que retomáramos la marcha, pero el pavor ya había calado hondo en nosotros. Finalmente, tras lo que parecieron horas de angustiosa huida, vimos una luz débil al final de un túnel. La superficie. Corrimos hacia ella como si nuestras vidas dependieran de ello, y de alguna manera, sentíamos que así era. Al salir a la luz del día, el contraste con la oscuridad de las cuevas fue deslumbrante. Nos tomó unos momentos adaptarnos, pero cuando lo hicimos, nos dimos cuenta de que estábamos solos. Laura y José no estaban allí. Miré hacia la entrada de la cueva, cercana a la pequeña gruta por la que habíamos salido nosotros, sintiendo una mezcla de alivio y temor. ¿Qué era lo que se ocultaba en las profundidades? ¿Y qué había sido de nuestros compañeros que debían haber alertado a las autoridades? Decidimos dirigirnos de inmediato a la base de operaciones para informar de lo ocurrido, y si no dábamos con nuestros compañeros, organizar un equipo de rescate. A medida que nos alejábamos de las cuevas, no podía evitar sentir que algo seguía observándonos desde la oscuridad, como si estuviera esperando. Llegamos a la base de operaciones, un conjunto de carpas y equipos situados en un claro cercano a la entrada de las cuevas. El lugar estaba inusualmente silencioso, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Dónde estaba el resto del equipo? ¿Por qué Laura y José no habían llegado aún? Pensé que podrían haberse marchado para dar el aviso por algún problema con las comunicaciones, pero un temor en mi interior empezaba a tomar forma. Nos apresuramos hacia la carpa principal, donde debían estar las radios y el equipo de comunicaciones. Hola. ¿Hay alguien aquí? Llamé, pero solo el eco de mi voz respondió. La carpa estaba vacía, los equipos abandonados y silenciosos. Me acerqué a una de las radios y traté de establecer comunicación con la base central, pero solo obtuve estática como respuesta. Elena y Marcos se miraron con preocupación. Esto no tiene sentido, dijo Elena. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¿Qué pasó con Laura y José? Marcos, con un semblante serio, revisaba los mapas y equipos de localización. No hay señales de ellos, afirmó, su voz revelando una mezcla de confusión y temor. Decidí tomar el mando de la situación, temiéndolo peor. Tenemos que volver a la ciudad y alertar a las autoridades. Algo extraño está sucediendo aquí, y necesitamos ayuda. Sin perder tiempo, empacamos algunos equipos esenciales y nos preparamos para partir. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de dejar la base, un ruido sordo y distante proveniente de la dirección de las cuevas captó nuestra atención. Era un sonido que no podíamos identificar, algo entre un rugido bajo y un gruñido, que resonaba desde las profundidades de la tierra. Nos quedamos paralizados, escuchando. El sonido se repitió, más fuerte esta vez, como si algo grande se estuviera moviendo en las cavernas. Debemos irnos ahora, dije, la urgencia evidente en mi voz. Mientras nos apresurábamos a abandonar el lugar, la extraña sensación de estar siendo observados persistía. Era como si las cuevas mismas nos vigilaran, ocultando un secreto oscuro y peligroso. El viaje de regreso a la ciudad fue tenso y silencioso. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, intentando procesar los acontecimientos. ¿Qué era aquello que nos acechaba en las cuevas? ¿Qué había sucedido con nuestros compañeros y con el resto del equipo de la base? Las preguntas se amontonaban, pero las respuestas eran esquivas. Al llegar a la ciudad, nos dirigimos directamente a las autoridades locales. Explicamos nuestra situación, pero nuestras palabras sonaban como delirios de mentes estresadas. La incredulidad era evidente en los rostros de los oficiales, pero ante nuestra insistencia, accedieron a enviar un equipo de rescate a las cuevas. Mientras esperábamos noticias, la tensión era insoportable. Me sentía atrapado entre el deseo de saber qué había sucedido y el temor a lo que podríamos descubrir. La espera se prolongó, y con cada minuto que pasaba, una sensación de desasosiego crecía dentro de mí. Algo andaba mal, podía sentirlo en lo más profundo de mi ser. Finalmente, llegó la llamada. El equipo de rescate había llegado a la base de operaciones, al igual que nosotros, la encontraron desierta. No había rastro de Laura, José ni del resto del equipo. Lo más perturbador, sin embargo, fue su siguiente descubrimiento, la entrada a las cuevas había colapsado, sellando lo que fuera que se ocultaba en su interior. Esta noticia nos dejó atónitos. ¿Un colapso? ¿Cómo era posible? ¿Y qué había sido de nuestros compañeros? Las preguntas seguían acumulándose, pero una cosa estaba clara, algo peligroso y desconocido se ocultaba en las profundidades de esas cuevas, y ahora, estaba encerrado allí. O al menos eso esperábamos. Las semanas siguientes al colapso de la entrada de las cuevas estuvieron marcadas por una mezcla de frustración y miedo. A pesar de nuestros insistentes informes sobre los extraños sucesos y las criaturas que habíamos sentido acechándonos, las autoridades concluyeron que el colapso había sido un accidente natural, sin dar mayor crédito a nuestras advertencias sobre posibles peligros ocultos en las profundidades. Aunque intenté retomar mi vida cotidiana, me encontraba constantemente distraído y ansioso. Los recuerdos de aquellas sombras en las cuevas y el destino desconocido de nuestros compañeros me perseguían día y noche. La investigación sobre nuestros compañeros desaparecidos continuó, pero no había ninguna pista que seguir, parecía que no tuvieran interés en encontrarlos. Convencido de que algo más estaba en juego, decidí emprender mi propia investigación. Teniendo en cuenta lo especial de la situación, reuní a un pequeño equipo formado por expertos en espeleología, rescate y biología, incluyendo a Elena y Marcos, quienes a pesar de sus reservas, acordaron unirse a la misión. Nuestro objetivo era claro, explorar las cuevas a través de una entrada secundaria que Marcos había identificado en sus mapas, buscar algo que pudiera guiarnos hasta nuestros compañeros desaparecidos y descubrir la verdad sobre las criaturas que acechaban en la oscuridad. Equipados con la última tecnología en iluminación, comunicaciones y equipos de seguridad, iniciamos nuestro descenso. La entrada secundaria era un estrecho pozo vertical que se abría paso a través de la roca, llevándonos directamente al corazón del sistema de cuevas. A medida que descendíamos, la luz del día se desvanecía, sumergiéndonos en una oscuridad casi palpable. Encendimos nuestras linternas, cuyos haces de luz cortaban la negrura como espadas. El aire era frío y húmedo, y un silencio sepulcral reinaba, roto sólo por el eco de nuestros movimientos. Finalmente, llegamos al fondo del pozo. Nos encontrábamos en una amplia cámara subterránea, desde la cual se extendían varios túneles. Con cautela, comenzamos a explorar. La atmósfera era opresiva, y a cada paso, la sensación de estar siendo observados crecía. Cada sombra parecía cobrar vida en los límites de nuestra visión, haciendo que nos sobresaltáramos con cualquier movimiento percibido. Después de varias horas de exploración, nos topamos con una sorprendente evidencia, un campamento improvisado, probablemente perteneciente a nuestro equipo original por los objetos que encontramos. Pero estaba abandonado, con signos de una salida apresurada. Lo que más nos inquietó fue el descubrimiento de un diario parcialmente quemado, perteneciente a Laura. Al parecer, algo les había hecho retroceder al interior de la cueva y no pudieron salir antes de que la entrada colapsara. Sus últimas entradas estaban escritas con una caligrafía temblorosa y hablaban de sombras moviéndose y de un susurro constante que parecía provenir de las propias paredes de la cueva. Mientras debatíamos sobre qué hacer a continuación, un grito agudo rompió el silencio. Venía de uno de los túneles. Sin dudarlo, nos dirigimos hacia la fuente del sonido. El túnel se estrechaba a medida que avanzábamos, y el aire se volvía más frío y pesado. Entonces lo vimos, un miembro de nuestro equipo original, o lo que quedaba de él, en un estado de descomposición avanzada. Su expresión congelada en un rictus de terror era una visión macabra. En ese momento, un sonido bajo y gutural resonó a lo largo del túnel, paralizándonos. Algo se movía en la oscuridad, algo grande y peligroso. Actuando por instinto, apagamos nuestras linternas y nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. Podíamos sentir la presencia de la criatura acercándose, su respiración pesada resonando en las paredes de la cueva. Estábamos en su territorio ahora, y sabíamos que cualquier movimiento en falso podría ser nuestro último. Inmersos en la más completa oscuridad, el sonido de la criatura se acercaba, un susurro apenas perceptible que hacía temblar el aire frío de la cueva. Nuestros corazones latían con fuerza, cada uno de nosotros consciente de que el más mínimo sonido podría delatarnos. La presencia de la criatura era imponente, una sombra apenas distinguible en la negrura que nos rodeaba. Poco a poco, el sonido de su respiración se hizo más distante. Esperamos unos minutos que parecieron horas antes de atrevernos a encender de nuevo nuestras linternas. La luz reveló el pasaje vacío, la criatura había desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Sin embargo, la tensión no disminuyó, habíamos comprobado que no estábamos solos en estas cuevas. Decidimos continuar, aunque cada paso que dábamos estaba cargado de un temor palpable. La muerte de nuestro compañero era una advertencia sombría de lo que podría esperarnos. Seguimos el mapa de Marcos, esperando encontrar una ruta que nos llevara hacia alguna pista de Laura y José. A medida que avanzábamos, nos encontramos con más indicios de la presencia de las criaturas. Huellas extrañas marcaban el suelo de la cueva en varios lugares, y en ocasiones, trozos de tela o equipamiento destrozado, indudablemente pertenecientes a nuestro equipo desaparecido. Estos descubrimientos eran inquietantes, pero a la vez nos impulsaban a seguir adelante, necesitábamos respuestas. De repente, mientras atravesábamos una cámara de gran tamaño, Elena se detuvo abruptamente. Escuchen, susurró. Todos nos quedamos en silencio, escuchando atentamente. Al principio, no oí nada, pero luego, un débil sonido llegó a nuestros oídos, un sollozo, casi imperceptible, proveniente de un túnel cercano. Con cautela, nos dirigimos hacia el sonido. Al final del túnel, encontramos a una mujer acurrucada en el suelo, temblando. Era Laura, pero estaba irreconocible, su rostro estaba marcado por el terror y la fatiga. Al vernos, soltó un grito ahogado y se lanzó hacia nosotros, abrazando a Elena con fuerza. ¿Laura, qué pasó? ¿Dónde está José? Pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Con voz entrecortada por el llanto, Laura empezó a relatar una historia aterradora. Habían encontrado a una de las criaturas, una bestia pálida y deformada, perfectamente adaptada a la oscuridad de las cuevas. José había sido atacado y arrastrado lejos por la criatura, mientras ella lograba escapar por poco, ocultándose en los recovecos de las cuevas. Su relato fue interrumpido por un ruido lejano, un eco que resonaba por los túneles. Era un sonido que ya conocíamos, el jadeo gutural de las criaturas. Laura se aferró a Elena, su cuerpo temblando de miedo. Tenemos que movernos, dije, tratando de mantener la calma. Nuestro objetivo ahora, es salir de aquí con vida y con Laura. Nos pusimos en marcha una vez más, ahora con la urgencia renovada de encontrar una salida antes de que las criaturas nos encontraran. El camino fue una tortura de nervios y sombras acechantes. Cada ruido, cada movimiento en la periferia de nuestra visión, nos hacía saltar. La sensación de estar siendo cazados era constante, un juego macabro de escondite en las profundidades de la tierra. A medida que avanzábamos, la esperanza de salir con vida comenzaba a disminuir. Pero no podíamos rendirnos, teníamos que seguir adelante, enfrentando lo desconocido en las sombras que nos rodeaban. Con Laura entre nosotros, cada paso en las profundidades de la cueva se sentía más pesado. Su estado de shock era palpable, y aunque estaba físicamente con nosotros, su mente parecía perdida en los horrores que había experimentado. A medida que avanzábamos, el laberinto subterráneo se volvía más complejo y enrevesado, como si las propias cuevas cambiaran y se movieran a nuestro alrededor. Nuestra ruta estaba marcada por el mapa de Marcos, pero incluso él comenzaba a mostrar signos de duda. «Estos túneles, no se corresponden con lo que tengo aquí», murmuraba, observando con frustración su mapa. Las paredes de la cueva parecían vivas, con formaciones rocosas que a veces parecían figuras retorcidas, aumentando la sensación de estar siendo observados. Elena, tratando de mantener una actitud científica, se esforzaba por documentar todo lo que veíamos, pero incluso su determinación comenzaba a flaquear. «Esto es imposible», dijo en un momento, «las formaciones geológicas no cambian así, no naturalmente». La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El aire estaba cargado de una humedad fría, y el silencio era tan denso que parecía sofocarnos. Nuestro equipo empezaba a mostrar signos de desorientación y fatiga. Cada cámara subterránea que atravesábamos parecía igual a la anterior, creando una sensación de estar atrapados en un bucle infinito. En un esfuerzo por mantener la moral, intenté liderar con firmeza, pero en mi interior, la duda y el miedo empezaban a hacerme ya. «Vamos a encontrar una salida», afirmé, aunque cada vez me costaba más creer en mis propias palabras. Fue en uno de estos momentos de incertidumbre, mientras nos tomábamos un breve descanso, cuando escuchamos un sonido que nos heló la sangre. Un arrastrar lento y pesado, acompañado de un jadeo ronco, resonaba en uno de los túneles cercanos. Instintivamente, apagamos nuestras linternas y nos quedamos inmóviles, reteniendo la respiración. La luz tenue de una bioluminiscencia natural proveniente de algunas formaciones fúngicas en las paredes era nuestra única fuente de luz. A través de ella, vimos la silueta de la criatura por primera vez. Era una bestia de proporciones descomunales, con una piel pálida que parecía fundirse con la oscuridad de la cueva. Sus ojos, dos abismos negros, carecían de cualquier signo de humanidad. La criatura se detuvo, como si olfateara el aire, y por un momento temimos que nos hubiera descubierto. Sin embargo, después de lo que parecieron horas, continuó su camino, arrastrándose lejos de nosotros con movimientos lentos pero decididos. Una vez que el sonido de su presencia se desvaneció, encendimos nuestras linternas de nuevo. La expresión en los rostros de mis compañeros reflejaba el terror que todos sentíamos. Tenemos que seguir moviéndonos, dije con voz temblorosa, intentando infundir algo de valor. Retomamos nuestra marcha, ahora con un nuevo sentido de urgencia. La posibilidad de un encuentro directo con la criatura había dejado de ser una mera suposición para convertirse en una amenaza tangible y aterradora. A medida que avanzábamos, los pasajes se volvían más estrechos y difíciles de atravesar. En varios puntos, tuvimos que arrastrarnos o escalar para continuar. Nuestro progreso era lento y agotador, y cada nuevo obstáculo parecía minar aún más nuestras esperanzas de escapar. Finalmente, llegamos a una vasta cámara donde el techo se elevaba hasta perderse en la oscuridad. En el centro de la cámara, había un gran lago subterráneo, cuyas aguas negras y quietas reflejaban débilmente la luz de nuestras linternas. Alrededor del lago, dispersos, había restos de lo que parecían ser campamentos antiguos, algunos probablemente pertenecientes a exploradores anteriores. Fue allí donde encontramos más evidencias de la presencia de las criaturas, restos óseos, algunos claramente humanos, y otros pertenecientes a seres que no podíamos identificar. El lugar era un cementerio olvidado, un testimonio mudo de los horrores que acechaban en estas cuevas. Mientras examinábamos la zona en busca de pistas, un sonido sutil nos alertó. Algo se movía en las aguas del lago. Nos apresuramos a escondernos detrás de unas rocas, observando con terror como una de las criaturas emergía lentamente del agua, su piel resbaladiza brillando bajo la luz de los hongos bioluministentes. Era evidente que estas cuevas ocultaban secretos mucho más antiguos y mortales de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y en ese momento, atrapados en aquel santuario de sombras y muerte, nos dimos cuenta de que la verdadera lucha por nuestra supervivencia apenas comenzaba. La criatura emergiendo del lago subterráneo era una visión de pesadilla. Su cuerpo, largo y serpentino, se deslizaba por el agua con una gracia aterradora. Su cabeza era una mezcla grotesca de rasgos humanos y animalescos, con ojos grandes y vacíos que parecían adaptados a la oscuridad perpetua de las cuevas. Permanecimos escondidos detrás de las rocas, conteniendo la respiración, mientras la criatura exploraba la orilla del lago. Su comportamiento era cauteloso, casi curioso, como si estuviera buscando algo o alguien. La posibilidad de que nos descubriera era alta, y cada segundo que pasaba, nuestro miedo aumentaba. Después de lo que pareció una eternidad, la criatura volvió a sumergirse en las aguas oscuras, desapareciendo de nuestra vista. Nos tomamos un momento para recuperar el aliento y reevaluar nuestra situación. Estaba claro que estas cuevas eran el hogar de estas criaturas, y que nosotros éramos intrusos en su territorio. Marcos, con su experiencia en topografía, sugirió que el lago podría ser parte de un sistema de ríos subterráneos, que quizás nos ofreciera una ruta de escape. Sin embargo, la idea de sumergirnos en esas aguas oscuras, donde sabíamos que acechaban las criaturas, era aterradora. Decidimos seguir el borde del lago, buscando alguna otra salida o indicio de nuestros compañeros desaparecidos. Mientras avanzábamos, la luz de nuestras linternas iluminaba más restos y artefactos dejados por exploradores anteriores, algunos modernos y otros sorprendentemente antiguos. Fue Elena quien descubrió una serie de marcas en las paredes de la cueva que parecían indicar una ruta. Podrían ser señales dejadas por otros exploradores, dijo, examinándolas con atención. Las marcas nos llevaron a un pasaje estrecho al otro lado de la cámara, un túnel que no habíamos notado antes. Ingresamos al túnel con una mezcla de esperanza y ansiedad. A medida que avanzábamos, el pasaje se estrechaba y el aire se volvía más frío y húmedo. El sonido de nuestras pisadas resonaba en las paredes de piedra, y cada tanto, escuchábamos ecos distantes que nos hacían cuestionar si estábamos solos o no. De repente, Laura, que había estado notablemente callada desde su rescate, se detuvo. Oye en eso, susurró sorprendida. Nos detuvimos todos y escuchamos. Al principio, no oí nada, pero luego, un débil sonido llegó a nuestros oídos. Era un murmullo, casi como una conversación susurrada. Siguiendo el sonido, llegamos a una pequeña cámara donde el murmullo se hacía más claro. Para nuestra sorpresa, las paredes estaban cubiertas de lo que parecían ser dibujos y símbolos antiguos, brillando con una luz fosforescente. Los dibujos representaban figuras humanas y criaturas como las que habíamos encontrado, junto con lo que parecían ser escenas de adoración o sacrificio. Mientras observábamos los dibujos, el murmullo se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces susurrantes que no podíamos entender. Era como si los dibujos mismos estuvieran hablando, contando historias de un tiempo olvidado. La experiencia era inquietante, y aunque parte de nosotros quería quedarse y estudiar los dibujos, sabíamos que no era seguro. Con renovada urgencia, continuamos nuestro camino a través del túnel, dejando atrás la cámara susurrante y sus secretos antiguos. El túnel eventualmente se abrió a otra cámara, esta mucho más grande y llena de estalactitas y estalagmitas que creaban un paisaje casi alienígena. Fue aquí donde encontramos la primera señal alentadora en mucho tiempo, una corriente de aire fresco y un débil rayo de luz que provenía de una abertura en lo alto de la cámara. La salida estaba cerca, podíamos sentirlo. Pero en las profundidades de la cueva, sabíamos que aún nos esperaban desafíos y peligros desconocidos. La lucha por nuestra supervivencia estaba lejos de terminar. El descubrimiento de la corriente de aire fresco y el rayo de luz que se filtraba desde lo alto de la cámara nos llenó de un renovado sentido de esperanza. Esa pequeña muestra de luz natural era como un faro en la inmensidad de la oscuridad, un recordatorio de que el mundo exterior seguía existiendo más allá de las sombrías profundidades en las que nos encontrábamos. Decididos a alcanzar esa abertura, comenzamos a escalar cuidadosamente entre las formaciones rocosas. Cada movimiento era calculado, sabiendo que un error podría ser fatal. Laura, aunque aún traumatizada, mostraba una determinación sorprendente, impulsada por la promesa de escapar. Mientras ascendíamos, no podíamos evitar sentir que las sombras a nuestro alrededor se movían, como si la oscuridad misma estuviera viva. Los susurros y los jadeos distantes de las criaturas parecían seguirnos, un constante recordatorio de que no estábamos solos. Finalmente, después de un arduo ascenso, llegamos a la base de la abertura. La luz que se filtraba a través de ella iluminaba la cámara con una calidad etérea, revelando más de los antiguos dibujos en las paredes. Estos dibujos parecían contar una historia, la de un pueblo antiguo que adoraba a estas criaturas como deidades o temía a los monstruos que habitaban las profundidades. Mientras examinábamos la abertura, nos dimos cuenta de que era demasiado estrecha para pasar a través de ella. La decepción fue abrumadora. Sin embargo, al inspeccionar más detenidamente, Marcos encontró lo que parecía ser un mecanismo antiguo, parcialmente oculto entre las rocas. Podría ser una especie de puerta, especuló Marcos, examinando el mecanismo. Pero no tengo idea de cómo activarla. La posibilidad de que hubiera una ruta de escape oculta renovó nuestro ánimo. Comenzamos a buscar alguna forma de activar el mecanismo, explorando cada rincón de la cámara en busca de pistas. Fue Elena quien finalmente descubrió la clave. Un conjunto de símbolos en las paredes parecía corresponder con los del mecanismo. Podría ser una combinación, sugirió, y juntos comenzamos a trabajar en descifrar la secuencia. Mientras trabajábamos, el aire en la cámara se llenó de un sonido bajo y vibrante. Al principio, pensamos que era parte del mecanismo, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo más. Era el sonido de muchas criaturas, acercándose. Aterrados, nos apresuramos en nuestro trabajo, la tensión aumentando con cada sonido que se acercaba. Finalmente, con un último símbolo en su lugar, el mecanismo emitió un clic y la abertura comenzó a ensancharse lentamente, revelando un pasaje ascendente. Sin perder tiempo, comenzamos a escalar por el recién descubierto pasaje, mientras los sonidos de las criaturas se intensificaban detrás de nosotros. La subida era estrecha y difícil, pero la promesa de escape nos impulsaba hacia adelante. A medida que ascendíamos, la luz se hacía más brillante, y el aire más fresco. Pero el sonido de las criaturas también se intensificaba, un coro de jadeos y gruñidos que resonaba a través del pasaje justo detrás de nosotros. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, emergimos a la superficie, cayendo exhaustos en el suelo del bosque. La luz del sol era cegadora después de tanto tiempo en la oscuridad, y el aire fresco llenaba nuestros pulmones con un dulce alivio. Sin embargo, nuestra alegría fue breve. A pesar de haber escapado de las cuevas, sabíamos que las criaturas seguían allí abajo, ocultas en las sombras, y que los secretos que habíamos descubierto podrían cambiar nuestro entendimiento del mundo para siempre. Mirando hacia atrás hacia la abertura por la que habíamos emergido, no pude evitar preguntarme si esto era realmente el final o solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Emergiendo a la superficie, el contraste entre la oscuridad de las cuevas y la luz del día era abrumador. La zona boscosa en la que nos encontrábamos era un lugar desconocido para todos nosotros, pero la sensación de estar bajo el cielo abierto era un alivio indescriptible. Sin embargo, la euforia del escape duró poco, estábamos exhaustos, desorientados y profundamente conscientes de que la amenaza subterránea seguía latente. Nos tomamos un momento para recuperarnos, respirando profundamente el aire fresco del bosque sin dejar de mirar la salida de la cueva, temiendo que algo pudiera atravesarla de un momento a otro. Laura, aún en estado de shock, se aferraba a Elena, mientras Marcos revisaba su GPS para determinar nuestra ubicación. Para nuestra sorpresa, estábamos a varios kilómetros de la entrada original de las cuevas. Tenemos que informar sobre esto, dije. Nadie va a creer lo que encontramos allí abajo, pero tenemos que intentarlo. Esas criaturas, lo que sea que sean, no pueden seguir ocultas. Decidimos dirigirnos a la ciudad más cercana para buscar ayuda y alertar a las autoridades. Durante la caminata, la conversación se centró en nuestras experiencias en las cuevas. Laura, recuperando gradualmente su voz, compartió más detalles sobre su aterradora experiencia con las criaturas. Eran como sombras vivientes, moviéndose con una agilidad escalofriante. José, él no tuvo oportunidad, sus palabras estaban cargadas de dolor y culpa. Marcos, por su parte, reflexionaba sobre los antiguos dibujos y mecanismos que habíamos encontrado. Es evidente que esas criaturas han estado allí durante siglos, quizás más. Las marcas en las paredes, podría ser una civilización perdida que convivía con ellas, que las adorara. Elena, con su mente científica, intentaba dar sentido a lo inexplicable. Tenemos que considerar la posibilidad de una especie desconocida, adaptada perfectamente a la vida subterránea. Pero la forma en que interactuaban con nosotros, casi con inteligencia, eso plantea preguntas que desafían nuestra comprensión de la biología. Mientras debatíamos, el crepúsculo comenzaba a caer sobre el bosque, y con él, una inquietante sensación de no estar completamente a salvo. La idea de que las criaturas pudieran seguirnos a la superficie parecía irracional, pero después de lo que habíamos vivido, cualquier cosa parecía posible. Al llegar a la ciudad, nos dirigimos directamente a la estación de policía local. Nuestra historia, aunque contaba con el testimonio de Laura, fue recibida con una mezcla de escepticismo y preocupación. De todas formas, al aparecer una de las personas desaparecidas por el lugar, se organizó una búsqueda en la zona de las cuevas, pero nosotros fuimos advertidos de no divulgar nuestra experiencia hasta que se obtuvieran más pruebas. Esa noche, mientras me encontraba en la habitación del hotel, tratando de conciliar el sueño, no podía dejar de pensar en las implicaciones de nuestro descubrimiento. Las criaturas, los dibujos antiguos, el mecanismo en la cueva, todo apuntaba a un misterio mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. La realidad de nuestro mundo, con sus ciudades bulliciosas y sus vidas cotidianas, parecía ahora superficial, una delgada capa de normalidad sobre un abismo de secretos antiguos y terrores ocultos. Y aunque anhelaba volver a la comodidad de mi vida anterior, sabía que algo fundamental había cambiado en mí. Los ecos del pasado resonaron en mis sueños, llevándome de vuelta a las sombras de las cuevas, donde las voces susurrantes de una civilización olvidada me hablaban de secretos que el mundo moderno no estaba preparado para enfrentar. La investigación sobre las cuevas y nuestras afirmaciones se inició bajo un manto de escepticismo y secreto. Mientras las autoridades organizaban equipos de búsqueda y rescate para explorar la entrada colapsada y la nueva abertura que habíamos descubierto, nos encontrábamos bajo una especie de vigilancia velada, alojados en un hotel de la ciudad, con la recomendación de mantenernos al margen y en silencio. En los días siguientes, me sentí atrapado en un limbo. Por un lado, la vida continuaba en la ciudad, ajena a los horrores ocultos bajo tierra. Por otro lado, yo estaba obsesionado con lo que habíamos descubierto. Las noches eran las peores, plagadas de pesadillas donde me veía deambulando por oscuras galerías, perseguido por las criaturas y sus susurros ininteligibles. Las noticias sobre la exploración de las cuevas eran escasas y confusas. Se hablaba de anomalías geológicas y posibles hallazgos arqueológicos, pero nada sobre las criaturas o los antiguos mecanismos y dibujos que habíamos encontrado. Sentía una mezcla de frustración y temor de que todo fuera encubierto o explicado como meras alucinaciones nuestras. Elena, Marcos y yo nos reuníamos diariamente, compartiendo nuestras propias teorías e intentando unir las piezas del rompecabezas. Elena había comenzado a elaborar un informe detallado, utilizando las fotos y notas que había tomado en las cuevas. Si no nos escuchan, encontraré la manera de publicar esto, dijo con determinación. Marcos, por su parte, estaba inmerso en la investigación de la historia y la mitología locales, buscando cualquier referencia que pudiera relacionarse con nuestras experiencias. Hay leyendas antiguas, relatos de demonios subterráneos y dioses oscuros entre los indígenas de la región, explicaba. ¿Podría haber alguna conexión? Laura, quien había sido hospitalizada debido a su estado traumático, empezó a recuperarse lentamente. Una tarde, nos visitó en el hotel, su aspecto era frágil pero sus ojos mostraban una nueva resolución. Necesito entender lo que nos pasó, dijo. Necesito que tenga sentido. Nuestro pequeño grupo se convirtió en un equipo de investigación improvisado, buscando respuestas en medio de la incertidumbre y el encierro. Sin embargo, nuestra determinación atrajo la atención de alguien más. Una noche, mientras revisaba mis notas en la habitación del hotel, recibí la visita inesperada de un hombre que se presentó como agente de una organización gubernamental. Su historia ha despertado interés, comenzó, su tono era serio, medido. Pero hay asuntos aquí que van más allá de su comprensión. Se les aconseja encarecidamente que dejen de investigar y hablen lo menos posible sobre lo sucedido. Su advertencia era clara y su presencia intimidante. Después de que se fuera, me quedé pensando en sus palabras. ¿Qué sabía el gobierno sobre las cuevas? ¿Qué estaban tratando de ocultar? A pesar de las advertencias, decidí que, no podíamos detenernos. Había demasiado en juego, demasiadas preguntas sin respuesta. Nos enfrentábamos a un enigma que desafiaba no sólo nuestro entendimiento del mundo natural, sino que también amenazaba con desentrañar las sombras ocultas en los confines de nuestra historia y mitología. Así, con una mezcla de temor y determinación, continuamos nuestra búsqueda de la verdad, sin saber que cada paso que dábamos nos acercaba más a una revelación aún más profunda y perturbadora. Las sombras de la verdad se cernían sobre nosotros, y estábamos decididos a enfrentarlas, sin importar las consecuencias. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensa espera. Nuestro pequeño grupo continuaba reuniéndose en secreto, discutiendo sobre las posibles implicaciones de nuestro descubrimiento. La visita del agente gubernamental había dejado claro que estábamos pisando un terreno peligroso, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier advertencia. Elena logró establecer contacto con un colega suyo, un biólogo especializado en especies subterráneas. Le mostramos las fotografías de las criaturas y los dibujos que encontramos en las cuevas. Su asombro fue evidente. Esto podría cambiar por completo nuestro entendimiento de la biodiversidad subterránea, dijo, fascinado. Pero también es extremadamente peligroso. Si estas criaturas existen, ¿qué más podría haber allí abajo? Mientras tanto, Marcos había descubierto referencias históricas que sugerían la existencia de un culto antiguo en la región, uno que adoraba a entidades descritas de manera similar a nuestras criaturas. Podrían ser las mismas entidades, especuló Marcos. Quizás lo que encontramos fue un santuario antiguo, un lugar de adoración o temor a esa especie. La recuperación de Laura era lenta pero progresiva. En nuestras reuniones, compartía sus recuerdos, intentando reconstruir lo sucedido. Había algo en las paredes, algo que se movía, recordaba. Como si las sombras mismas cobraran vida. Cada vez que hacía referencia a las sombras, su testimonio añadía una dimensión aún más inquietante a nuestra experiencia. Nuestra investigación estaba llegando a un punto crítico cuando recibimos noticias impactantes, el equipo de búsqueda y rescate que había entrado en las cuevas había desaparecido. No había comunicación, ningún rastro. Las autoridades estaban desconcertadas y alarmadas. Este desarrollo cambió drásticamente la situación. Las autoridades, que hasta entonces habían sido escépticas y reacias a creer nuestra historia, comenzaron a tomar en serio la amenaza. Nos llamaron para una reunión urgente, buscando más información sobre lo que podrían enfrentar allí abajo. En la reunión, compartimos todo lo que sabíamos, mostrando nuestras fotografías y notas. La atmósfera era tensa, algunos oficiales aún dudaban, pero otros mostraban una creciente preocupación. Si lo que dicen es cierto, podríamos estar frente a un descubrimiento sin precedentes, dijo uno de los oficiales. Y también frente a un peligro desconocido. Fue entonces cuando se tomó la decisión de enviar un equipo especializado de elite, con mejor equipamiento y preparación para enfrentar posibles amenazas. Nos pidieron que sirviéramos como asesores, dada nuestra experiencia previa en las cuevas. A pesar de los riesgos, aceptamos, necesitábamos respuestas tanto como ellos. El día de la expedición, nos encontramos en la nueva entrada que habíamos descubierto. El equipo estaba compuesto por expertos en rescate, biólogos y agentes de seguridad. Nos equiparon con trajes especiales y nos dieron instrucciones claras, encuentren al equipo desaparecido y recolecten toda la información posible sobre estas criaturas y el entorno. Descendimos una vez más a las cuevas, con un propósito claro y un equipo preparado y armado para enfrentar lo desconocido. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, sentí una mezcla de miedo y determinación. Lo que descubriéramos allí abajo podría cambiar la percepción del mundo para siempre. Avanzamos a través de los túneles y cámaras, cada paso resonando en la vasta red subterránea. Los recuerdos de nuestra última expedición nos perseguían, pero estábamos decididos a enfrentar lo que fuera necesario para descubrir la verdad oculta en las sombras de las cuevas. Descendiendo nuevamente a la oscuridad, el ambiente en el equipo era uno de tensa expectativa. Cada uno de nosotros estaba equipado con lo último en tecnología de exploración subterránea, pero nada podía disipar completamente el miedo a lo desconocido que yacía en las profundidades. El objetivo era claro, encontrar al equipo de búsqueda y rescate desaparecido y recolectar toda la información posible sobre las criaturas y el entorno. El equipo avanzaba con cautela, marcando el camino de vuelta, consciente de que cada paso nos llevaba más profundo en un territorio desconocido y potencialmente peligroso. Nuestra primera parada fue el lago subterráneo, el lugar donde habíamos visto a una de las criaturas la primera vez. Los biólogos del equipo tomaron muestras del agua y registraron las formaciones rocosas circundantes. Mientras tanto, los expertos en rescate exploraban las orillas, buscando signos del equipo desaparecido. De repente, uno de los agentes de seguridad señaló hacia unas huellas que salían de la orilla del lago. Eran frescas, indiscutiblemente pertenecientes a las criaturas que habíamos descrito. El equipo se puso en alerta máxima, con las armas listas, mientras seguían el rastro. El rastro nos llevó a través de un laberinto de túneles y cámaras, cada vez más complejos y enrevesados. La sensación de estar siendo observados volvía a envolvernos, y los sonidos distantes que resonaban a través de las cuevas mantenían a todos en un estado de nerviosismo. Finalmente, llegamos a una vasta cámara, más grande que cualquier otra que hubiéramos visto antes. En su centro, había una estructura que parecía un altar, rodeado de dibujos y símbolos en las paredes. Los dibujos eran similares a los que habíamos encontrado en nuestras exploraciones anteriores, pero estos eran más detallados y perturbadores, representando lo que parecían ser rituales de sacrificios. Mientras examinábamos el altar, uno de los biólogos gritó. Había encontrado restos humanos, probablemente pertenecientes al equipo desaparecido. La escena era macabra, los cuerpos estaban dispuestos de una manera que sugería un ritual. Fue entonces cuando lo impensable sucedió. De las sombras de la cámara, surgieron las criaturas. Eran más de lo que habíamos imaginado, una mezcla de características humanas y bestiales, sus ojos brillando en la oscuridad. El equipo entró en acción, disparando a las criaturas mientras intentábamos reagruparnos y encontrar una posición defensiva. Las criaturas eran ágiles y sorprendentemente resistentes, moviéndose con una velocidad aterradora. En medio del caos, una de las criaturas se abalanzó sobre mí. En un acto reflejo, disparé, y la criatura cayó a mi lado, su sangre extraña y oscura manchando el suelo de la cueva. El enfrentamiento fue breve, pero intenso. Al final, varias de las criaturas yacían muertas, mientras que nosotros nos encontrábamos ilesos, aunque profundamente sacudidos por el encuentro. En ese momento, la realidad de nuestra situación se hizo clara. Estas criaturas eran más que simples habitantes subterráneos, eran parte de algo más grande, un misterio que se entrelazaba con la historia y la leyenda de la región. Recuperándonos del shock, decidimos explorar más a fondo la cámara y sus alrededores. Había tanto que aprender, y cada pista que encontrábamos nos llevaba a más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura, estábamos en las garras de un abismo que se extendía mucho más allá de las profundidades físicas de esas cuevas. Tras el enfrentamiento con las criaturas, el equipo se encontraba en un estado de alerta máxima. La existencia de estos seres, tan profundamente arraigados en la oscuridad de las cuevas, había sacudido a todos. Ahora, la misión se había convertido en una confrontación directa con un enigma ancestral. Decidimos avanzar más profundamente en la cámara, moviéndonos con cautela entre las sombras proyectadas por las formaciones rocosas. La luz de nuestras linternas revelaba más dibujos y símbolos en las paredes, algunos mostrando escenas de lo que parecía ser una convivencia entre los antiguos habitantes de la región y las criaturas. Mientras explorábamos, uno de los biólogos del equipo, el Dr. Villa, observó algo extraordinario en uno de los cuerpos de las criaturas. Esto, esto es increíble, murmuró. La biología de estas criaturas es a la vez familiar y completamente extraña. Parecen tener una adaptación extrema al entorno subterráneo, pero hay rasgos que sugieren una evolución paralela a la humana. La revelación del Dr. Villa añadió una nueva capa de misterio a nuestra expedición. ¿Cómo era posible que seres como estos hubieran evolucionado en paralelo a la humanidad, ocultos en las profundidades de la Tierra? Continuamos nuestra exploración, adentrándonos en un sistema de túneles que se extendía más allá de la cámara. El aire era frío y húmedo, y cada respiración resonaba en el silencio sepulcral. De repente, nos detuvimos. Delante de nosotros, el túnel se abría a otra cámara, y en su centro, había una estructura que parecía un trono, tallado en la propia roca. Alrededor del trono, figuras cubiertas con túnicas realizaban lo que parecía ser un ritual. Nos escondimos detrás de unas rocas, observando la escena. Las figuras parecían humanas, pero había algo inquietantemente distinto en sus movimientos y en los sonidos guturales que emitían. ¿Podrían ser los descendientes de los antiguos adoradores? susurró Elena. La posibilidad era aterradora, pero encajaba con los dibujos y símbolos que habíamos encontrado. De repente, una de las figuras se volvió hacia nosotros. Sus ojos, reflejando la luz de nuestras linternas, eran de un color pálido y brillante. En un instante, toda la cámara se llenó de movimiento y sonido. Las figuras se abalanzaron sobre nosotros, sus gritos resonando en las paredes de la cueva. El equipo reaccionó rápidamente, defendiéndonos con las armas y buscando una posición más segura. La lucha fue caótica, las figuras eran sorprendentemente fuertes y ágiles. En medio del combate, me encontré cara a cara con la figura que parecía ser su líder, el ser en el trono. Su rostro era una mezcla de rasgos humanos y algo indefinible. Habló en un idioma desconocido, su voz era gutural, pero llevaba un tono de autoridad indiscutible. Aunque no entendía sus palabras, el mensaje era claro, estábamos invadiendo su santuario, un lugar sagrado para ellos. Era una advertencia, un desafío. La confrontación terminó tan repentinamente como había comenzado. Las figuras, incluyendo su líder, se retiraron a las sombras, desapareciendo en el laberinto de túneles. Nos quedamos allí, jadeando y desorientados, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Era evidente que las cuevas albergaban secretos mucho más antiguos y complejos de lo que habíamos imaginado. Una civilización perdida, un culto vivo que adoraba a las criaturas como deidades. Mientras nos reagrupábamos para regresar a la superficie, sabíamos que lo que habíamos descubierto cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo. Pero también sabíamos que habíamos despertado algo en las profundidades, algo que no estaría dispuesto a permanecer oculto por más tiempo. La vuelta a la superficie después de nuestra confrontación en las profundidades fue un viaje silencioso y reflexivo. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, procesando las increíbles y aterradoras revelaciones que habíamos descubierto en las cuevas. Habíamos encontrado no solo una especie desconocida, sino también los vestigios de una civilización antigua que había convivido y adorado a estas criaturas. Una vez en bajo la luz del sol, fuimos recibidos por un contingente de autoridades y funcionarios gubernamentales. Nuestros hallazgos generaron un torbellino de preguntas y debates. Sin embargo, pronto se hizo evidente que había un deseo de mantener gran parte de nuestra expedición en secreto. Fui llevado a una serie de reuniones con altos funcionarios, donde me presionaron para que mantuviera la confidencialidad sobre los detalles más sensacionales de nuestra aventura. Esto va más allá de un simple descubrimiento arqueológico o biológico, me explicó uno de los funcionarios. Estamos hablando de información que podría causar un gran revuelo público y científico. Necesitamos tiempo para entender y manejar esta situación. Elena, Marcos y yo nos encontramos en una situación increíblemente frustrante. Por un lado, estábamos ansiosos por compartir nuestro descubrimiento con el mundo, por otro, enfrentábamos la presión abrumadora de las autoridades para mantenernos en silencio. A pesar de las restricciones impuestas, comenzamos a trabajar en un informe detallado de nuestra expedición, documentando todo lo que habíamos visto y experimentado. Sabíamos que, tarde o temprano, la verdad tendría que salir a la luz. La situación dio un giro inesperado cuando Laura, aún afectada por su experiencia, se desvaneció. Su desaparición nos dejó con un profundo sentimiento de inquietud y sospecha. ¿Había sido silenciada por saber demasiado, o había buscado por su cuenta respuestas a las preguntas que la atormentaban? Con el tiempo, la historia de nuestras expediciones a las cuevas se convirtió en un tema de leyendas urbanas y teorías de conspiración. Aunque intentamos publicar parte de nuestras investigaciones, nos encontramos con obstáculos y desprestigios constantes. Años más tarde, mientras continuaba mi carrera en la geología, siempre me quedé con la sensación de que habíamos tocado algo fundamental, un secreto profundo y antiguo que yacía en las entrañas de la tierra. Las criaturas, el culto antiguo, los rituales, todo ello formaba parte de un misterio más grande, un eco de un mundo olvidado que aún esperaba ser plenamente descubierto y comprendido, oculto por el gobierno por algún motivo que aún se me escapa. A menudo me encuentro mirando hacia las montañas que acogen las cuevas, preguntándome qué más secretos se ocultarán en sus profundidades. Y aunque sé que nunca podría volver a explorar esos oscuros pasajes, la llamada de lo desconocido, de ese mundo antiguo y sus sombras, siempre permanecerá conmigo, un susurro persistente en los confines de mi mente. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.